Con la exposición realizada por sus abogados se mostraron los productores lecheros de la zona agrupados en Fe de Leche luego de su presentación ante la Comisión Nacional de Distorsiones que busca la aplicación de salvaguardias a la importación de productos lácteos, sobre todo de leche en polvo y queso gauda. Así lo dio a conocer Eduardo Schwerter, presidente de Fe de Leche, quien agregó que durante la instancia se realizaron los últimos alegatos y la presentación de los antecedentes en esta investigación y solicitud de aplicar esta medida de defensa comercial que realizó el sector en febrero del año 2018. Una medida que recalcó el dirigente está autorizada e inscrita a la Organización Mundial del Comercio y que es aplicable cuando el mercado no funciona competitivamente entre países. Y no es con esto que pasemos a tratar de convertirnos en un país o un sector del país proteccionista, sino que estamos lejos de eso. Nosotros hemos trabajado siempre en el escenario del libre mercado, pero sí necesitamos que ante esta situación de incremento exacerbado de la importación de queso gauda principalmente y las leches en polvo entera y descremada ocurrido en el 2017 respecto al 2016, es que esto entendemos que a nivel interno debe aplicarse una medida como esta que está justamente para estos casos. Por ello, Fedeleche junto a Prolecho Sorno presentaron en forma paralela sus descargos en esta audiencia final, donde la contraparte integrada por Prole Sur y Soprole, como también exportadores de Estados Unidos y representantes de las embajadas de Nueva Zelanda, Argentina, la Unión Europea, Uruguay y Estados Unidos, entregaron sus argumentos para desestimar esta medida. Schuerten señaló que esta es la etapa final de este proceso de investigación, destacando de paso la presentación realizada donde se entregaron antecedentes contundentes para la aplicación de salvaguardias como el gremio espera. Esto era una audiencia en que teníamos que participar y con esto ya entramos a la etapa final del proceso de investigación, favorablemente, porque la verdad que ha sido mucho tiempo en que se ha tomado este tema y ya necesitamos que se aplique una medida, ya debiera haber sido varios meses atrás, pero bueno, esas son las reglas donde nos tenemos que mover. Y lo importante es que nuestros asesores hicieron una defensa bastante contundente de los temas que estamos entregando y los antecedentes, ¿cierto? Sobre todo demostrando claramente este incremento súbito y sustancial de las importaciones que se generaron en el 2017 respecto al 2016, que es una de las condicionantes que gatillan o no la posibilidad de aplicar esta medida de defensa comercial. Ahora, señaló el dirigente, la Comisión Nacional de Distorsiones deberá sesionar de forma privada para finalmente generar un informe con la recomendación sobre este tema que será entregado al presidente de la República, Sebastián Piñera, quien finalmente tomará una decisión definitiva en este tema.